Música ¿Quieres mandarme fotos o dirección? Loco, pero si tú trabajas en la política y que tú tienes que saber, eso es una amiga que tú te montas con una estrella, que prende de luz y eso tú ves toda la ciudad, loco, eso te sube y te sigue dando vueltas ¿Por qué? No sé cómo se llama Aladínico, ahí, aquí está el hotel Es que hay como 20 hoteles en esa zona, aquí muy poblada ¿Dónde es? ¿Dónde es? Hay pilas de hoteles, loco Ah, el, el, está cerca el, 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 el el, el, el El Cadillac, el Un restaurante Un restaurante Un restaurante Un Cadillac, loco ¿Sabes cuál es? Un Cadillac El, 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 el El, el, un restaurante Y el, 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 el El, el, el El, 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 el El, el, el El, el, el El, el, el ¿De todo esto? Es una zona turística No ¡No! ¡No se puede! ¿Cómo? 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 Se ríe de mi puta puta. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es donde se rompe. ¿Cómo? ¿Cómo así? Eso da para todos. Imagínate que escribe, esto da para todos. Vamos a ver. Me empieza. Lo sé. ¿Vale? No, fue ya. Una voz. ¡Vale! 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 ¿No se puede! ¡Vale! Vamos a matar Entonces, la pistola se gana en media hora, lo que yo me gano en quince días Vamos a... La briga Sequean ellos Y así sequean Así es como uno gato No lo mismo No te puede dar gusto, yo no No me lo digo El otro 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 Manin, aquí no me salgo ni loco Oye, yo cuando llegué Noo ¿Sabes de qué te quiero? Manin, tres trago de $50 Yo dije, no, el coño es su madre. ¿Ven a retomar en Dubai? Claro, no, que caro, que caro. Una vez fuimos a una discoteca dominicana y compramos dos buchanas. No, no te gustas. No, no te gustas. No, no te gustas. Mira que este bichoso. Guau. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De, de, de Corona, o de, o de Esmignol. ¿Qué pasó? Está bien, déjame molestar. Bravo, Team Win. Esmignol. 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 Como yo quiera, usted quiera. Como usted dice. Esmignol. Esmignol. no vaya para allá vaya para allá ya para la visita oh i don't want to die yo duré mucho y estaba limpiando si campeando mamá dime que lo que es se viene a la puerta de esas cosas que es lo que tu dices que es lo que es no te hagas jajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajaja y porque tu le hablas asi a Diplito tu corazón y cuando lo sacan es mi amigo es mi amigo y lo sabes ok jaja no oh ah es verdad es verdad buena idea buena idea déjame tirarlo déjame tirarlo yo por mis perros vamos a conectar jajaja hazme un esa pistola que yo tengo que hacer la pistola round start la cabeza coño la 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 ay este tipo está tanquean otros hechos como tipo están tan tantos hechos el rey me tanquean con los cuernos que tienenichero ademas subiendo los huecos eric son ademas gay anda el dios es decir que son unos frescos no es un cuernos es rama oja i dont wanna die cuernos de venado cuernos de venado Un ramo de la película Avatar El arma más grande del mundo Ya salve la vida Atrás, 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 va el No, 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 no Ya lo iba a matar, este mamá del juego Lo avisó a alguien Mira, el macho mano lo mató Qué pavo ¿Eh? No, tú eres el pavo Tú eres el pavo por haberte dejado ¿Quién es? Diablo Este pana tiene mucha guerra Ahora tenemos... Ángeles, tenemos una y enra de un headchon, loco El bo y cayó ¡Los bien! ¡Los bien! ¡Los bien! ¡Los bien! ¡Chon! ¡Los bien, sonre! ¡Ya has atacado! Imaginita ese el diablo de Bambu No, 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 no. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? No, mami, ¿eh, mami? ¿Cómo es chido? Mira que infelicera, de buen diablo Rola, papá, ¿qué da Rola? ¿Qué te pasa? Ah, ¿qué te ha tirado? ¿Qué? Es lo chido, compadre. La amamos. ¡Coward! ¿Qué? ¿Qué?